Ya pagué la condena Me fugué de la cárcel de tu amor Sentencia que no merecía Culpable, culpable sin razón Castigo cruel que me hizo perder La mitad de mi vida Y ahora que me liberé Me doy cuenta que el ayer Fue un engaño Brutal sentencia que pagué La sentencia que pagué Por amarte tanto Ya pagué la condena Me fugué de la cárcel de tu amor Sentencia que no merecía Culpable, culpable sin razón Castigo cruel que me hizo perder La mitad de mi vida Y ahora que me liberé Me doy cuenta que el ayer Fue un engaño Fue un engaño Tu infamia y tu fechoría La sentencia que pagué Me enseñaste tu alma fría No la merecía Te quise tanto que me hice tu esclavo Sentencia cumplida Nunca imagines el producto de tu perfil No la merecía De tu bestialdad De tu bestialdad De tu falsedad De tu engaño De tu feronía No la merecía Pero yo soy Edwin el calvito Reyes Esta sentencia que pagué Mi vida No la merecía Tal vez Si no te hubiera mirado No me hubiera enamorado Esta sentencia que pagué Mi vida Por ti nada sentiría No me merecía ¿Qué se puede hacer si ya Morirás con tu propia sangre fría? Y ya pagué la condena Y ya pagué la condena ¿Cómo te hubiera? Gracias.